Gracias por haber estado con nosotros Quédense con Martín Serrano y Santi Moreno Yo les espero mañana en punto de las 11 A las 8 he sido Soastegui y Lalo Laredo Y a las 20 horas mi compañera Musa de estos dos intérpretes Lourdes Cobos Que pasen una excelente noche Se juntó la dicha con el deseo Soy yo Sé que es muy tarde Para hablarte Pero estoy tan solo Y el escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor De tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora En tu vida errante Seré tu sombra Aunque el día se oponga A nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Soy yo Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Desde ahora En tu vida errante Seré tu sombra Aunque el día se oponga A nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Número Sí Tienes una cita Más COI Tienes una cita Número C começar Tienes una cita Suas ¡Gracias!